El viaje imprevisto de la reina Leticia fuera de Madrid que la hizo torear las medidas sanitarias. El tiempo de descanso de la reina Leticia ha culminado y ya se ha reincorporado en funciones para cumplir a cabalidad con varias materias previstas en su agenda institucional. En esta oportunidad, se ha embarcado junto al rey Felipe VI en un viaje a Cáceres en el que darán una vez más su apoyo a las artes y la cultura regional sin importar que estemos en tiempos de coronavirus. ¿Qué es el Museo de Arte Contemporáneo? Esta ha sido una renovación a gran escala, de los 3.000 metros de extensión de este museo, se añadieron otros 5.000 más la amplitud de zonas comunes entre jardines y otros espacios exteriores que ahora albergarán unas 3.000 obras de arte contemporáneo. Este éxito resulta un esfuerzo conjunto entre la Junta de Extremadura y la galerista de origen alemán cuyo edificio lleva su nombre. En este encuentro, la reina Leticia y el rey han desvelado una placa inaugural y pudieron dar un extenso recorrido a las instalaciones para admirar los trabajos de artistas reconocidos como Picasso, A.I. Bayway y Olafur y Liasan que forman parte de la colección personal de Albiar y ahora podrá ser compartido con la colectividad. Pero el plato fuerte de esta actividad estaba reservada para el final con la exhibición Los Caprichos de Goya que particularmente pareció maravillar a la reina Leticia, donde queda plasmado en cada grabado el sentir del renombrado pintor español. La importancia que atrajo a los reyes a compartir este logro, radica en los intentos de Elga de Albiar por difundir el desarrollo de la cultura, fomentar la producción de las artes en todas sus expresiones visuales y ampliar aún más la educación en este sentido, visión que especialmente Felipe VI y la reina Leticia comparten. En una de sus últimas declaraciones a propósito de este tema, la coleccionista expresó, yo voy a las galerías, tengo que ser profesional, nunca he ido a un estudio. Y nunca compro un artista. Compro una obra y me enamoro de todas según Vanitatis, la monarca poco a poco expande su agenda, que desde hace un año solo contemplaba actividades en Madrid, no obstante para los reyes, está previsto recorrer algunos puntos de la geografía nacional para estar presente y dar apoyo a distintas causas y acompañar a las poblaciones mientras continúan las imposiciones sanitarias.